¿Ha cambiado mucho el magisterio? ¿Para bien? ¿Sigue igual? ¿Cómo ves las cosas, la preparación de los maestros? Pues mira, yo siento, contrariamente a las políticas actuales, yo siento que cuando nosotros ingresábamos muy jovencitos a la normal, éramos más moldeables y además nos responsabilizábamos más de nuestras tareas, porque entre más temprano tú aprendas a tener una responsabilidad, tú mayormente la asumes y la ejerces. Entonces cuando tú pasas ya, hay años que son muy formativos y hay años en los cuales ya los, vamos a decir que los vicios que tú traes de origen es más difícil de componer. Entonces cuando tú entras de 13 años a la normal y desde el principio te dicen tú vas a tener responsabilidad y te empiezan a hacer cargo de otras personas como de niños, entonces tú vas haciendo una conciencia social de esa situación. En cambio, tú acabas la secundaria, haces la preparatoria, de joven pues viva la vida, ¿verdad? Lo que tú quieras y entras después a la normal, ya pasó ese periodo importante de formación de hábitos y costumbres y responsabilidades que pudiera ser más importante hacerlo desde antes. Yo siento que sí. Es como tú has visto que en algunas familias se les da alguna responsabilidad a los hijos porque el papá y la mamá trabajan y esos niños se vuelven desde el principio más responsables. ¿Por qué? Porque están en etapa de formación. Los niños desde pequeños imitan. Entonces el ejemplo jala. Cuando tú a tus hijos les demuestras trabajo, empeño, constancia, entonces ellos así lo hacen. Cuando tú les enseñas alcoholismo, vicio, flojera, holgazanería, pleitos, ellos así también lo van a...